Hola, soy buena gente de YouTube, aquí estamos en el segundo video de nuestro canal y en esta ocasión les traigo 4 aplicaciones para su móvil Android bueno, recordad que todo esto está siendo probado en un LG Optimus L9 pero estas aplicaciones sirven para gama baja, gama media, para todas las gamas bueno, para empezar tenemos MyAppSaver que es una aplicación para compartir tus aplicaciones que tienes en el móvil por ejemplo, aquí ya pueden ver que tienes todas tus aplicaciones todas pero todas y basta con apretar este cuadrito que está a la derecha por ejemplo, este que está acá y acá arriba ya, en la parte superior izquierda podrán escoger para compartirlo a través de un link o desde el mismo APK bueno, aquí ya usted puede elegir link o APK el link va el de la Play Store y el APK el de su móvil lo ponen a compartir y aquí ya pueden tener la opción a compartir por Dropbox Bluetooth por Bluetooth email por compartir por Wi-Fi por Mega y correo y... Easy Manager son las opciones que trae por defecto el móvil y son las que usted compartió por ejemplo, acá pueden ya compartir este juego de acá por link y les va a copiar automáticamente el link de la Play Store por ejemplo, ahí está el link de la Play.com del Play Store esto es uno, si te gusta compartir tus aplicaciones así que descargatela pasando a la siguiente aplicación vamos al cine esta se llama... esta es para Chile se llama Cine Chile pero si tú eres de México u otro país puedes usar la aplicación CineMás en mi país no está permitida esa aplicación no sé ya, pero no se puede bajar pero en México y otros países si se puede la aplicación CineMás acá en Chile usamos Cine Chile la abres y aquí ya podrás ver las diferentes clases de cine CineHoits Cinemar Cinemundo CinePlanet y aquí ya está en Cine Chile vamos bajando y salen las diferentes clases de películas aquí ya podemos ir buscando por regiones aquí está en CineHoits Antofagasta es el líder Antofagasta del Plaza Arauco Maipú Calama esta es el central aquí ya si bajan van a ver las diferentes películas que están transmitiendo en el cine para no llegar a atrasarlo ni nada por ejemplo aquí dice la primera está el Hobbit en español a las 6 aquí sale el género falta altura la duración el director después tenemos una pequeña sinopsis el trailer que a decir verdad en la gran mayoría de de esta página se ve muy bien por ejemplo aquí vamos a mostrar uno como puede aparecer se ve en muy buena calidad y aquí salen abajo los horarios el jueves 30, viernes, sábado y domingo a las 6 pueden darle a actualizar y así buscando los diferentes cines en el lugar que ten en su sector por ejemplo después ya pasando a la aplicación de fotografías tenemos Color Splash Effect Pro esta aplicación es de paga pero igual está la versión gratuita de la Play Store aquí ya podemos darle empezar nueva sesión y aquí ustedes pueden elegir tomar una fotografía desde su mismo móvil o de la galería va a tomar una de la galería escoge su fotografía que ustedes deciden por ejemplo en este caso vamos a escoger esta de acá le dan a la resolución que ustedes quieran y ya pueden ver que aquí va a ir quedando en color blanco y negro aquí ya ustedes pueden escoger que el efecto no sea blanco y negro sino que sea en otra calidad ya pueden ver tiene una serie de de temas que están muy buenos bueno ya después tiene de cuadros para los que les gusta hay que estar mucho en sus fotos tiene las luces estas que son muy buenas por ejemplo ahí se ve genial se ve muy genial tiene para retroceder y bueno mira aquí vamos a dejarla sin ningún efecto y va a mostrarle cómo sirve esta aplicación esta aplicación sirve también para añadir y quitar colores por ejemplo aquí vamos a ir viendo que podemos ir quitando los colores de algunas partes y así con un poco más de tiempo ustedes pueden ir editándola mejor y va a ir quedando con mayor calidad por ejemplo yo tengo acá una fotografía ya hecha que yo mismo edité que estaría galería galería bueno vamos a buscar la galería 12 que le hice con la misma aplicación pero con la versión gratuita que sería esta de acá pueden ver quedan muy buenas ya que pueden escoger el color que ustedes quieran dejar y el resto blanco y negro u otro color así que se las recomiendo y para terminar con la sección de aplicaciones y el vídeo vamos a pick collage así que si te gusta hacer fotografías con collage y esas cosas te recomiendo esta aplicación por ejemplo aquí ya tengo una armada aquí tú puedes tomar tu fotografía y moverla para donde quieras por ejemplo aquí vamos a borrar esto y vamos a hacer uno nuevo vamos a hacer una nueva fotografía aquí ustedes tocan en la pantalla y van a salir una serie de opciones para elegir fotos de su cámara, fotos de facebook, de álbum, de internet, poner texto, pegatinas, lo que ustedes dicen bien aquí vamos a elegir fotos de álbumes y vamos a escoger la fotografía que queramos poner en este caso vamos a poner estas de acá y como pueden ver y como pueden ver salen aquí las fotos ya todas desordenadas ustedes pueden moverla hacia donde quieran agarrarla, agarrarla, girarla e ir acomodándola como ustedes quieran si ustedes tocan dos veces la fotografía la fotografía pasará a la parte delantera ahí está pueden girarla así que si sos fanático de usar los collage como fotografías te recomiendo esta fantástica aplicación bueno aquí ya pueden ver queda así después ustedes pueden tocar encima de la fotografía dos veces pueden darle a editar fotos por ejemplo acá vamos a editar esta fotografía podemos ponerle efectos, dibujo voy a ponerle diferentes clases de efectos queda muy bueno, pueden recortar libre pueden dibujar y así va a quedar la imagen bueno después simplemente dan a botón compartir y dan a guardar en tus álbumes después la fotografía cae en guardar en tus álbumes y estaría listo bueno amigos eso ha sido todo por el día espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse, darle like comenten para que apoyen mi nuevo canal adiós no 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 no